En San Juan Bautista Tuxtepec, la estructura y simpatizantes del ex senador Eviel Pérez Magaña dieron su respaldo a Raúl Bolaños Cachocue, candidato al Senado de la República por la coalición Todos por México. Acompañado de su mamá, Bolaños Cachocue, señaló a las cientos de mujeres reunidas que es momento de que accedan a mejores oportunidades de desarrollo, que el esfuerzo diario que realizan para hacer el sostén de nuestras familias sea recompensado a través de esquemas que las empoderen en todos los aspectos. Adelantó que emprenderá un trabajo permanente en la Cámara Alta hasta consolidar un Oaxaca diferente como lo merecen las mujeres. Raúl Bolaños Cachocue destacó que pensando en las madres de familia, promoverá leyes para garantizar el salario justo y ampliar los esquemas de crédito a la palabra, brindando las oportunidades que coloquen a las mujeres en una condición social igualitaria. Asimismo, buscará becas para que las mujeres puedan concluir la educación media superior, porque a nadie nos queda duda que nuestras madres, hijas, hermanas se merecen todo y vamos a ofrecerles un presente y un futuro diferente, afirmó. Finalmente, Raúl Bolaños Cachocue extendió su reconocimiento y felicitación a las madres oaxaqueñas, al tiempo que llamó a mantener cotidianamente el respeto y cariño a quienes ejercen la maternidad todos los días. Quiero ser ese senador que haga posible que todas ustedes puedan contar con ese crédito y puedan contar con esa venta.